Ciudad de México, el Universal. Alrededor de 3.000 migrantes partieron a las 5 de la mañana en los convoyes del Sistema de Transporte Colectivo Metro para continuar su camino hacia su siguiente escala, Querétaro, informó Naciel Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, CDH-CDMX. Naciel Ramírez detalló que los 4.000 migrantes que aún permanecían en el Estadio Jesús Martínez Palillo comenzaron a preparar su partida desde las 3 y media de la mañana de este sábado, hasta el momento tres corridas de metro habían trasladado a cerca de 3.000 migrantes, el resto continúa su salida del albergue ubicado en la Ciudad Deportiva. Desde las 3 y media comenzaron a prepararse para salir. Sigue muy activo el flujo de personas, dijo. Comentó que los migrantes tomarán el metro hasta llegar a la estación de cuatro caminos donde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México lo recibirá para vigilar su llegada, de ahí se dirigirán al entronque de la carretera a la altura de Palmillas y Paseo Alto, albergues esperan a los migrantes resaltó que en Querétaro ya está listo un albergue, después se trasladarán al libramiento a Irapuato con dirección a Lagos de Jalisco. Estimó que las personas que permanezcan en el albergue instalado desde hace una semana en la Magdalena Mizuka no sean más de 500, por lo que prevén que el albergue sea desmantelado el día de hoy. La presidenta de la CDH CDMX resaltó que este contingente viajan 1.700 niños y adolescentes, a los cuales se les brindó todas las atenciones. Destacó que la Ciudad de México cuenta con una red de 60 albergues los cuales podrán recibir a los migrantes que decidan quedarse en la capital del país, indicó que a las 9 de la mañana dará otro corte informativo sobre la partida de los migrantes. ¡Gracias!